La construcción del Cristo del Pacífico en el Morro Solar de El Chorrillos no deja de sacar chispas en el ambiente político. Esta vez la primera ministra Rosario Fernández no se quedó callada y respondió la alcaldesa de Lima Susana Villarán, quien criticó este fin de semana la obra ofrecida por el presidente García. Pero me alegro mucho de que mi ciudad tenga cosas bonitas, o sea, a mí no me molesta eso, ¿no? Yo creo que siempre es bueno obtener o observar las cosas que son positivas. No entiendo por qué, digamos, la señora Villarán podría incomodarse por esto. No me parece que sea algo que genere ninguna incomodidad. Es una ifinge que está prevista para ser puesta en un lugar de la ciudad donde se puede observar de manera bonita. Tras inaugurar un nuevo hospital de la solidaridad en el RIMAC, Villarán de la Puente volvió a criticar la construcción de la Esfinge de 37 metros. Siempre es necesario consultar. ¿Y por qué es necesario consultar? Porque hay lo que se llama una integridad del paisaje. El paisaje de la Costa Verde, la Bahía de Lima. Hay una autoridad autónoma de la Costa Verde. Es una ley que crea la autoridad autónoma de la Costa Verde que está formada por los alcaldes y alcaldesas de los distritos de la Costa Verde. Entonces, levantar el teléfono o escribir una nota es muy importante entre autoridades. Frente a las reiteradas críticas de la alcaldesa de Lima, la jefa del gabinete ministerial, Rosario Fernández, aclaró a Villarán. En materia de gestión pública, las competencias son las que asigna la ley. Entonces, yo ejerzo las competencias que la ley me asigna. No puedo pretender ejercer las competencias que la ley no me asigna. ¿Correcto? Entonces, yo creo que hay que ejercer las que uno tiene, no reclamar las que no se tienen. Entonces, de verdad, creo que es un tema en el cual ustedes pueden verificar. El municipio de Chorrillos ha otorgado la autorización respectiva. Es la competencia del municipio de Chorrillos y ya. La alcaldesa de Lima anunció que buscará reunirse con el presidente Alan García para pedirle que el monumento sea colocado en otro lugar. Bueno, pero Lima tiene una alcaldesa y las cosas se consultan. ¿Se va a retirar? ¿Se va a proceder? Yo voy a estudiar hoy día las competencias, voy a hablar con el presidente, por supuesto. Hablando se entiende la gente. Si es una estatua que está entregando Brasil como un regalo al presidente de la República, hay otros lugares donde se puede colocar. Por ejemplo, se pueden colocar en la interoceánica, que nos une a los dos. Sería un símbolo muy bonito.